Para muchos cubanoamericanos, la visita de Obama abre la posibilidad de un nuevo país, aunque es el momento en que Cuba debe de actuar, así lo expresó a NCDN Hugo Cancio, un cubano radicado en Miami que ha tenido mucha influencia en este histórico acercamiento. Ana Rosina Troncoso, nuestra enviada a Cuba, nos tiene los detalles. Saludos amigos, estamos aquí en La Habana y estamos felices de que nos haya recibido un cubano, Hugo Cancio, que ha tenido mucha buena voluntad desde hace mucho tiempo en esta relación entre los Estados Unidos y su país y en esta coyuntura de la visita del presidente Barack Obama a la isla, queremos conversar con él sobre este tema. ¿Qué le ha parecido desde el principio, este acercamiento que han tenido los gobiernos desde hace poco más de un año y que ya efectivamente haya venido el presidente de los Estados Unidos a Cuba? Mira, para mí en lo personal son momentos de extrema emoción. Llevo más de 20 años recorriendo los pasillos del Congreso en Estados Unidos, cabildeando para que el gobierno de mi país adoptivo le levantara las injustas medidas económicas, humanas impuestas a mi pueblo, a mi país, a 11.2 millones de cubanos que desde hace mucho necesitan y merecen un futuro mejor. Y a pesar de que no todos los problemas que atravesamos dentro de Cuba se le pueden achacar al embargo económico, no podemos de ninguna manera desechar la idea de que el embargo ha afectado enormemente al pueblo cubano. Para mí el 17 de diciembre del año 2014 cambió todo ese panorama y fue el comienzo de algo, algo que jamás imaginé que iba a llegar con la visita del presidente de los Estados Unidos y que yo iba a tener la oportunidad de verlo como lo vi hoy, hacer ese discurso tan emotivo, tan profundo, tan contundente, que estoy completamente convencido que se ganó el corazón de los cubanos, de todos los cubanos en la isla. Yo pienso que el presidente de los Estados Unidos, Obama, no le habló al pueblo cubano como el presidente del país más poderoso del mundo, le habló como el ser humano, ser humano detrás de ese título, detrás de ese mérito que tiene. Le habló desde el corazón. Fue un discurso emotivo, fue un discurso directo, fue un discurso profundo y fue un discurso que yo pienso que derrumba para el impacto más grande que tiene ese discurso o el que yo pienso que puede tener ese discurso es que le quita a los cubanos un peso de encima, el peso de pensar de que nuestro vecino del norte es nuestro enemigo. Se acabó eso que teníamos en la mente, en el subconsciente desde que nacimos, de que los americanos iban a venir, nos iban a invadir. Los americanos sí están invadiendo las calles de Cuba. La invasión es en los restaurantes, con su presencia, con su buena voluntad, los deseos de un acercamiento. Y yo espero que el pueblo cubano lo reciba así, y mucho más importante que el gobierno de mi país natal también lo perciba de esa manera. Bueno, el presidente Barack Obama ha sido definitivamente una pieza importantísima en este acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, pero el presidente Obama va a ser presidente de los Estados Unidos hasta, bueno, hasta enero, porque en noviembre vienen las elecciones. Está complicado el panorama electoral en los Estados Unidos. Tenemos un partido republicano que no solamente está poniendo trabas para aprobar que se desbloquee, por usar un término poco convencional, esto que ha sucedido por casi 50 años a la economía y a las finanzas de Cuba como país a nivel internacional. ¿Cómo usted ve este futuro inmediato en caso de que el presidente Barack Obama no pueda seguir influyendo, no logre nada antes de finalizar su mandato en el Congreso y que, en caso de que gane el partido republicano, que aparentemente Donald Trump sería el candidato de ellos? Bueno, primero te voy a hacer una advertencia. Soy demócrata y no van a ganar los republicanos. Vamos a empezar por ahí. No, mira, yo creo que el presidente Obama tiene como tarea, se lo ha autoimpuesto, de cualquier modo, dentro de los términos de la ley, de los poderes ejecutivos que le corresponde, dejar el embargo prácticamente en nombre solamente. Puede hacer mucho más y seguirá siendo mucho más. Será parte de su legado. El presidente Obama se gana un espacio en la historia de los... en una página en la historia de Cuba a partir de este momento. El proceso es irreversible. El campo de batalla que fomentaba esa política incoherente de los Estados Unidos hacia Cuba nunca fue Washington, nunca fue el partido republicano. Era mi comunidad en Miami y mi comunidad ha cambiado. Es decir, yo siempre le decía al gobierno cubano, si ustedes de verdad quieren que se levante el embargo, si ustedes de verdad quieren normalizar las relaciones con los Estados Unidos, tienen que hacer un enorme esfuerzo para acercarse más a la comunidad cubana que reside en la diáspora o la diáspora. Ustedes cambian su actitud hacia los cubanos en la diáspora, nosotros en la diáspora cambiamos y nos toca a nosotros cambiar Washington. Y es lo que está pasando. Nosotros estamos cambiando Washington con grandes esfuerzos de cabildeo dentro de Washington, pero además la mayoría de los cubanos en mi comunidad en Miami ya desean el acercamiento o el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Hay una conexión muy directa entre mi comunidad y La Habana. Es decir, la mayoría de los negocios que ofrecen en Cuba es dinero que viene desde la diáspora. Hay una, todavía estamos atados por el condón umbilical desde el punto de vista emotivo, familiar y ahora comercial. No hay vuelta de hoja. El precio, cualquier, si ganara, digamos, cualquiera de los dos candidatos dentro del partido republicano, ya este es un proceso que no tiene retroceso. La comunidad de inversionistas, la comunidad de, 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 inversionistas de la bolsa de valores, la comunidad, digamos, los grandes intereses de las empresas norteamericanas están enfocados en el mercado cubano como un gran mercado emergente. Ese interés económico que motiva prácticamente a la sociedad norteamericana, el bolsillo, ya está enfocado en Cuba. So, es una combinación perfecta. Mi comunidad cambió. La gran mayoría de los cubanos en la Florida desean esto que estamos viendo. Y, aparte de todo, el pueblo norteamericano que está conociendo a Cuba desea esto que estamos viendo, esto que estamos viviendo, palpando como lo que vivimos hoy. Y la comunidad de inversionistas en Estados Unidos y las grandes empresas están enfocadas en Cuba. Dudo mucho que alguien se atreva a darle vuelta, a darle marcha atrás dentro del partido republicano. De hecho, el escenario perfecto para que se levante el embargo es con la mayoría siendo republicanos, porque ellos son más pro negocio, pro business que los demócratas. Entonces, no creo que vaya a pasar absolutamente nada. De hecho, el candidato más cercano a la nominación dentro de los partidos republicanos es Donald Trump. Y Donald Trump ha tenido scouts de sus empresas buscando oportunidades de negocio en Cuba. Oye, ha dicho que pondría un hotel de inmediato en la medida que se pueda. Y ha dicho que él apoya las medidas del presidente Obama. Que, claro, él hubiera hecho un mejor negocio. Él hubiera negociado eso mucho mejor. Pero que él le apoya. Entonces, no creo que vaya a pasar absolutamente nada. Pero va a ganar Hillary, va a ganar Hillary. Hugo, y en la parte de Cuba, ¿cuál es el papel que puede hacer Cuba para que las cosas enormes? O sea, ocurra todo más rápido, porque según hemos visto nosotros desde la República Dominicana, desde ese 17 de diciembre histórico definitivamente, las cosas han sucedido bastante rápido. Un encuentro en la Cumbre de La Habana, un encuentro ya en la sede de las Naciones Unidas. Estaba el presidente Obama aquí en Cuba. Lo pudimos ver. Usted tuvo la oportunidad de escucharlo. Y ese discurso de reunión con los disidentes, reuniones con los empresarios, con los cuentapropistas, con el presidente, con todo el mundo, se no en una paladar. O sea, fue un acercamiento. Y ha sido bastante rápido. ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Cuál es el granito que debe poner el gobierno cubano para que estas cosas sigan haciéndose tan rápido y sean definitivas como ambos quieren? Mira, yo pienso que el presidente Raúl Castro ha hecho un papel espectacular en este esfuerzo por normalizar las relaciones con los Estados Unidos. Creo que es un primer paso. Es un paso de buena voluntad. Yo le quiero felicitar al presidente Raúl Castro y al presidente Obama. Sin embargo, pienso que el gobierno cubano puede hacer mucho más. Debe haber mucha más apertura, de veces más plural. Debe haber mucha más libertad de prensa. De haber un acercamiento eminente con los cubanos residentes en el exterior. El país no puede avanzar sin la reconciliación de todos los cubanos. Hemos sido un país donde hasta este momento hemos estado divididos. Divididos por una ideología. Yo estoy por encima de las ideologías. Yo creo que eso tiene que ponerse a un lado. Independientemente de que, como yo me sienta o no, puedo ser crítico o no. Este es mi país y yo quiero ser parte del proceso que conlleva la reconstrucción o la evolución que está pasando dentro de mi país. Y yo pienso que esa oportunidad se debe dar a todos los cubanos, independientemente de cómo piensen políticamente o de su posición geográfica. Eso es importante. Lo hizo, se hizo en Vietnam, se hizo en China, se hizo en Alemania, en las dos Alemanias. Y se hizo durante el proceso de la parastroica y las aperturas en la antigua Unión Soviética de Rusia. Entonces, yo creo que eso es un primer paso eminente. Antes de abrirse, por supuesto, a las grandes intereses norteamericanos, la Cuba que yo desearía a ver no es una Cuba que representa un sistema capitalista como el país donde yo vivo hoy por hoy. A mí no me gustaría ver 50 McDonald's y 30 Burger King, ni mil tiendas de souvenirs por todo el malecón. Ese capitalismo desenfrenado que tengo yo en Estados Unidos no me gusta para mí. Ese modelo no me gusta para mi país. Entonces, ¿hacia dónde se dirige Cuba? No lo sé. Entonces, ojalá que se dirija a una Cuba mucho mejor. Repito, mucho más abierta, mucho más plural, con mejores libertades en la prensa. Una Cuba que se abra a la empresa privada, que es importantísimo. Y, por supuesto, una Cuba que sea reconciliatoria, inclusiva. Y una Cuba que busque apoyo en los cubanos que residimos en el exterior, que tenemos una gran experiencia en el mundo de los negocios. Y amamos a Cuba y queremos lo mejor para nuestro país. Es decir, yo no tengo por qué estar aquí. Yo vivo en Miami. Yo estoy aquí porque amo a Cuba incondicionalmente, porque quiero. Entonces, eso hay que valorarlo. No de mí, de yo estoy aquí, sino de los demás, los demás cubanos que quieren desearme a mí. Bueno, muchísimas gracias. Yo pienso que ha sido muy positiva esta conversación para todos nosotros. Lo que vemos el proceso de cerca, pero no de dentro. Ver la expresión suya. Usted tenía tantos años deseando este acercamiento y ver cómo están sucediendo los acontecimientos. Muchísimas gracias, Hugo, por la amabilidad de recibirnos a nosotros, a NCDN, aquí en Cuba. Y, bueno, la República Dominicana ya lo conoce, sabe su buena voluntad. Y también esperamos, por el bien de ustedes, por el bien de todos los latinos, que somos hermanos todos, de que esto efectivamente sea un proceso definitivo para el bien de todos. Así mismo, gracias. Muchísimas gracias, Ana Rosina, por esta interesante entrevista.